Juan Compré aquí, espérate un momento, adelante Juan Compré, claro que no, en el contexto que se estaba haciendo, era analizando una encuesta, un momentico, vamos a ver, que hable Juan Compré, un momentito, y párame el tiempo, porque yo te voy a decir, vamos a ver, sí, 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 buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Juan Compré, estamos ahí en Santo Domingo, y espero que ustedes se han hecho eco de una noticia, que ha aparecido en la prensa, supersticiamente, estuve en un programa de radio antier, y expresábamos que conforme a las encuestas que nos han llegado, inclusive nosotros mandamos a realizar, siempre que viene un certamen electoral, Juan Compré, todo se proyecta a que la derrota de la candidata del Partido de la Liberación Dominicana es invilente, yo he expresado que ella va a ser derrotada de manera invilente, como dije hace un momento, Juan Compré, pero no he dicho quién va a ganar, el que quiera, el que quiera llegar a la conclusión de que va a ganar Trinidad, o de que va a ganar el chino, de que va a ganar, sí que bueno, es un, es un problema de quien lo interprete, porque no es, no es mi función en estos momentos, nosotros tenemos nuestro candidato, nuestro candidato es el compañero Emanuel Trinidad, que es el candidato de la fuerza del pueblo. Así es, diputado, un momentito. Y me interesa, mira eso ahora, ahora, nuestro candidato a quien estamos defendiendo es a Emanuel Trinidad, que ha hecho un papel encomiable en este proceso. Es lamentable que no haya habido un debate entre todos los candidatos para que el pueblo se dé cuenta que quien tiene mayor capacidad, que quien tiene mayor equilibrio, que quien tiene mejores intenciones y mejor propuestas, es el compañero Emanuel Trinidad. Diputado. Yo no he dicho que si quiero decir que ese candidato del PRR haya él, a veces hay las consecuencias también. Diputado. Pero nunca en la vida he dicho que un candidato de oposición va a ganar. Sí, diputado. Albergamos la esperanza de quien gane, sea el compañero Emanuel Trinidad, para beneplácito de toda la población franco-macorizante. Diputado, ¿me escucha? Está escuchando, Juan Compreste. Ya te va a hacer una pregunta. Porque él tiene el audio, pero veo que tiene las mismas características que expresabas en el audio o en la entrevista, a la que ha dicho hoy. No, 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 un momentito. Si el diputado me está escuchando. Correcto. En el audio que yo tengo. Está en mi posición. Sí, pero... Y el momento se va a ver el lunes, todo el pueblo de San Francisco de Macoriba está celebrando la derrota de las candidaturas del PRR, que no ofrece absolutamente nada. Solamente exhibe gran poderío económico. Mira, es una actividad con 33 tarimas. En la actividad del sábado había más tarimas que gente. Diputado, espérese que ese no es el tema. Espérese. El penco presente, que donde quiera que va, le tumba cinco puntos a cada candidato. Está bien, pero ese no es el tema. Un momentito, diputado. Ahora le dicen el penco. El penco. Es que ese no es el tema. Espérese un momentito. Un momentito. Aquí no vamos al penco. Lo que yo quiero es... Yo tengo un audio que fue en un programa de radio. Preguntarle, en ese audio que nosotros tenemos suyo, que fue una grabación de un programa de radio aquí en San Francisco de Macorís. Con David Díaz. Con David Díaz. En Radio Merengue, ¿verdad? Sí, sí. Usted dice de manera tácita que el candidato del PRM está en un sólido primer lugar y que la candidata del PLD está en un lejano segundo lugar. Usted ni siquiera mencionó a su candidato. Y por eso es que se hace la inferencia. Pégalo. No, no, cuando usted dice eso, que está en un sólido primer lugar y que la candidata del PLD está en un lejano segundo lugar y no mencionara a su candidato, usted está haciendo la inferencia de que está perdido. Ajá, dígame los números. ¿56? La realidad es por realidad. Pero qué, ese 56, ¿quién lo tiene? Usted está incómodo por eso. Ese 56, ¿quién lo tiene, diputado? 53. 53. Uno, uno de los candidatos que están ahí. Búsquelo. Entonces, ¿en qué posición queda la fuerza del pueblo? Pero entonces, ¿y la fuerza del pueblo en qué posición está? Trabajando para llegar a alcanzar el poder. La fuerza del pueblo tiene su puntuación también. En eso lo que yo quiero. Pero no va a ganar. Óigalo bien. Lo que yo quiero resaltar es que la candidata, la propuesta del PLD, está derrotada en ese tema. El mensaje es eso, ya no hay que preguntarle más nada. Bueno. Él lo consiguió. Quítamele el celular, mi favor. Bueno, por el cual... Entonces, diputado, una pregunta. Esto se puso bueno. Bueno, qué fuerte. ¿Quiere decir que usted no está directamente propiciando que gane su candidato, sino que pierda la del PLD? Yo estaba siendo muy investible para que nuestro candidato gane. Y que si no gana, juegue un papel. Importante. En eso es posible. Bueno. Así es. Gracias. Lo dijo. Lo dijo. Lo dijo. Francis Rodríguez. Gracias, gracias. Bueno. Oíste, mi Ledy. Gracias, Juan. Un placer oírte. El plan no es, la fuerza del pueblo, su plan no es que gane su candidato, es hacer que tú pierdas. No, no, no. Y tú sabes cómo se hace eso.